¡Suscríbete al canal! Muy joven, candidata a gobernadora. Sí, tengo 37 años y es la primera vez que me presento como candidata a gobernadora. Es importante la renovación en política porque justamente lo que nos dicen mucho es siempre son los mismos. Entonces, bueno, es también apostar a eso. La juventud somos protagonistas de grandes luchas, grandes eventos a nivel nacional e internacional. Así que, bueno, esa es un poco la apuesta. Julia, la propuesta más polémica que has publicado y que realmente a mí me llama mucho la atención es que se eleve el salario básico a 500 mil pesos. Y obviamente, ¿quién puede estar en contra de esa medida? Pero genera mucha polémica porque muchos sostienen, y en mi caso yo también lo sostengo, como que es inviable, impracticable. Ya quisiéramos tener un salario básico de un millón de pesos, pero estamos muy lejos. Sí, lamentablemente estamos muy lejos. En realidad, cuando escuchás a la gente en la calle, en la gente, nuestros compañeros y compañeras de trabajo me dicen, vamos, esa es la propuesta porque yo soy docente. Nuestro salario, el que recién arranca, está por debajo de la canasta familiar. Y bueno, es retrotraer el poder adquisitivo que teníamos en 2015. En 2015 nosotros en dólares cobrábamos dos canastas básicas. Y hoy en dólares cobramos por debajo de la canasta familiar. Entonces, una sola canasta básica. Entonces, es muy importante porque si vos pensás en el diagnóstico en el que estamos hoy, estamos con una inflación que te come el poder adquisitivo todos los días. Sí, realmente. Estamos con 40% por encima de la población, por debajo de la línea de pobreza. Hay un nuevo fenómeno que es que trabajadoras y trabajadores, bajo convenio, cobramos por debajo de la canasta familiar. Y eso hace que los promedios salariales sean 120. Un trabajador de call center, por ejemplo, cobra 120.000 pesos por jornadas laborales de 6 horas. Solamente llegan a un poquito más de sueldo con horas extras, trabajo cortado. Y bueno, yo he visto, por ejemplo, Andrés, que has hecho publicaciones en relación al salario. Y es realmente una preocupación que nos atraviesa a trabajadoras y trabajadores en todos los niveles. Y me parece muy importante que podamos hablar de dónde sale ese salario. Porque cómo se implementa. Y bueno, ahí hay también que cuestionar las ganancias capitalistas. Porque hay grandes empresas que se llenan de plata. Y bueno, que concentran gran parte de la producción. Y nosotros lo que planteamos es que hay que extraer ganancias. Ese porcentaje que cobrábamos en el 2015, implementarlo actualmente para recuperar nuestro poder adquisitivo. Y con respecto a la inseguridad, que es lo que preocupa mucho a los cordobeses. ¿Qué harías en caso de ser elegida gobernadora? Bueno, la inseguridad es una problemática compleja. Bueno, esto yo lo trabajo mucho en clase porque soy docente. Entonces, siempre trabajo alrededor de la conceptualización de las problemáticas sociales como la multicausalidad. No mirar solamente un aspecto individual, persecutorio, estigmatizante de la persona que está en esta situación. Sino también poder abordarlo de forma compleja a través de las distintas causas que llevan a la inseguridad. Y a la poca respuesta integral que hay alrededor de eso. De lo único que se habla es de más policías con respecto a la inseguridad. Pero más policía también tiene el peligro de que haya más Blas Correas. Entonces, la problemática del gatillo fácil, la problemática de la persecución de la juventud, me parece que es muy importante y ahí hay que detenerse para poder decir, cuando hay más crisis, hay también más inseguridad y también hay que atacar las causas que llevan a eso. Julia, yo cuando vine a estudiar a Córdoba en el 2000, 2001, soy un poco más grande que vos, apenas. Estaba Izquierda Unida, me acuerdo cuando estaba Patricia Walsh y era Izquierda Unida. Luego se transformó en el Frente de Izquierda y el Más, uno recuerda que el Más era muy fuerte en la década del 80 y ahora el Nuevo Más, del cual vos representás. ¿Por qué el Nuevo Más no se termina de sumar al Frente de Izquierda? Siempre es un sentido común, la izquierda nunca se une, la derecha se une rápido y la izquierda va desunida. ¿Por qué el Nuevo Más no logra sumarse al FIT? Sí, hoy el contexto me parece que muestra mucha fragmentación en todos los espacios. Todos los espacios políticos pasan resumen de lo que es la crisis. La crisis es como que implosiona a los espacios políticos en todos los niveles. Ayer el cierre de Alianza fue muy complejo para todos. Me parece que la pregunta tendría que ser distinta. En realidad, ¿qué pasa? Que no puede haber unidad en la izquierda. Hace años que nosotros venimos planteando poder integrarnos al Frente de Izquierda. De hecho, este año hicimos una propuesta de formar parte de las PASO. El Frente de Izquierda hoy va a PASO por problemas de cargos. Y la verdad que es una irresponsabilidad tanto Miriam Bregman como Lilian Olivero que no puedan llevar adelante de forma unificada una alternativa para fortalecer una alternativa que nosotros tenemos que pensar esto. Hay una crisis social muy grande, como dije recién, que se fortalezcan las salidas de derecha y de ultraderecha que son más ajuste, menos educación, menos salud, menos salario y que vengan por nuestros derechos laborales, los derechos de las mujeres, los derechos de las juventudes. Bueno, nosotros en la izquierda defendemos justamente esos derechos y me parece que para eso tenemos que unificarnos y me parece muy responsable que no sea así. Bueno, y a la hora de hacer campaña política, porque te falta prácticamente nada, es el domingo este, no el que viene. ¿Qué te dice la gente cuando tomás contacto con los cordobeses? ¿Qué es lo que están necesitando los cordobeses? Lo que valoran mucho es que haya una lista que hable de salario. Es una campaña que ha tenido muy pocas propuestas, muy pocos debates, muy poco intercambio. Es como que Yaryora habla solo, lavándole la cara a un PJ que mostró la hilacha realmente, lo de Oscar González, que se hizo ayer noticia, con todo el entramado de corrupción que hay detrás, lo de Blas Correa, lo de las muertes de bebé en el león natal. Bueno, todos aspectos que muestran a un PJ súper debilitado y que en realidad Yaryora pretende lavarle la cara a ese espacio. Me parece que hay que recordar eso a la hora de votar. A la vez juez que dice querer recuperar la salud y la educación en la provincia. Me parece una propuesta demagógica porque en realidad los halcones y las palomas a nivel nacional están discutiendo ajuste, el timing del ajuste. Y el frente, creo, acá en Córdoba, el frente de todos, realmente me parece que ahí hay una cuestión de la responsabilidad, de asumir la responsabilidad de la vergonzosa situación en la que está el país. Así que me parece que hay que poder pensar en alternativas y a la hora de charlar, de intercambiar, siempre planteamos que nos acompañen con su voto porque es fortalecer a esta alternativa que realmente pelea por los derechos y no como la derecha, la ultraderecha, que son perros guardián en el capitalismo. Vamos a abrir los mensajes de la audiencia que está viendo Crónica Matiná en este momento, en vísperas, en inmediato juega la selección argentina. Escribinos con tu opinión al 351-564-4048. Vamos a leer la opinión de Julio, por ejemplo. A ver qué dice. Julio que nos escribió al 351-564-4048. Dice, hola Andrés, no confío en juez ni en Yaryora. Esta mujer tiene buenas propuestas. Ahí estamos viendo el mensaje de Julio. Ahí tenés un voto, Julio, mirá. Gracias. Miriam Cortés dice, mirá, Miriam Cortés, vamos a leer el mensaje de Miriam Cortés en este momento. Buen día, Andrés y Silvina, hincha de talleres, Miriam. Bien ahí, Miriam. ¿Por qué la candidata no dice de cambiar las leyes para cuidar a los ciudadanos en vez de decir que poner más policías en la calle va a haber más gatillo fácil? Miriam Cortés al WhatsApp. Sí, tenemos diferencia en eso. Me parece que a través de la historia se ha demostrado que cuanto más se fortalece a la policía, más aparecen eventos represivos. Cuando fue la lucha docente, por ejemplo, yo estuve iniciando, en los primeros pasos de esa lucha, fuimos al CPC de Arguello, que es donde queda mi escuela, y estaba lleno de policías rodeando nuestra movilización, que era muy pequeña, eran más policías. Y mis compañeras docentes que viven en la zona dicen, hay más policías acá que en los barrios para prevenir los eventos de inseguridad. Eso es una demanda, me parece que es importante escuchar en relación a que realmente se sufre la inseguridad, y me parece importante rescatar eso, pero también hay que pensar y complejizar en las respuestas a eso. Muy bien, Julia, muchas gracias por venir a la mesa. Muchas gracias, eh. Bueno, y mucha suerte, mucha suerte en esta contienda política. Bueno, sí, ya falta casi nada, fila 8 es mi lugar en la boleta, así que pido que me acompañen con su voto.